Vamos al punto con Jorge Ramos. Juan José Gutiérrez, presidente de Vamos Unidos USA y Oscar Silva, director político de la organización Battleground Texas. A ustedes, gracias por estar aquí en el programa. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Quiero comenzar contigo. ¿Deben los demócratas seguir con el juicio de destitución al presidente Donald Trump o mejor esperar a que los votantes decida en el 2020? ¿Cómo lo ves tú? Pues por supuesto que yo creo que no hay ni siquiera ninguna base, no se muestra ni incondicionalidad ni ninguna prueba objetiva en lo que se refiere. Nosotros ya sabemos que la presidenta Nancy Pelosi y todos los demócratas, ya ellos ya tomaron su decisión, es más, desde antes de que fuera elegido el presidente Trump. Yo quiero aclarar que yo no soy necesariamente una fanática del presidente Trump. Yo soy una republicana y soy una analista objetiva. Yo creo que, aunque ha habido un poco de falta de prudencia en algunos comentarios que ha hecho el presidente, no existe para nada ninguna prueba que se pueda hacer para que haya un juicio de esta forma y para que se le destituya como presidente. Y sin embargo, esto es una distracción a lo que realmente ha hecho el presidente Trump junto con su administración durante este tiempo, que es realmente que haya un crecimiento de empleos, que la economía ha mejorado y que es el desempleo más alto en las minorías. En los Estados Unidos. ¿Por qué debe ser destituido el presidente Trump? ¿Qué hizo mal? Porque violó la ley, porque quiso sobornar al presidente de Ucrania para soltarle los casi 400 millones de dólares en ayuda militar que la Cámara Baja del Congreso había autorizado para apoyar a un aliado estratégico de los Estados Unidos en esa parte del mundo. Yo pienso que hay muchísima evidencia, no solamente de las mentiras, de la manipulación que ha caracterizado a esta administración nefasta a los ojos de millones y millones de ciudadanos en este país, sino que lo más concreto es que la ley prohíbe que un jefe del Ejecutivo en los Estados Unidos utilice el gran poder que tiene la institución de la presidencia para favorecerse personalmente. Oscar, escuchaste tú los dos puntos de vista. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Debemos seguir con el juicio de destitución al presidente Donald Trump o mejor esperar a que en noviembre del 2020 los electores deciden? Jorge, creo que algo que es objetivo e importante aquí es que por lo menos esas audiencias están dándole lugar a la democracia, que se defienda la democracia. Estamos viendo algo muy importante que está resonando con la gente que aún no se ha decidido, con muchos hispanos e inclusive con la juventud, que es que entre más testimonios vienen, que son funcionarios públicos que no son partidarios, estamos viendo aún más evidencia en contra del presidente. Y creo que por lo menos por nuestra democracia es importante que esas audiencias sigan y la justicia sea hecha. Adriana, muchos consideran que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha violado la ley que primero fue ayudado por Rusia y que ahora podría haber sido ayudado por Ucrania. ¿No es este el trabajo precisamente de los demócratas en el Congreso, que aunque sepan que no tienen los votos en el Senado, creen que esta es su responsabilidad? No, porque no se ha pedido comprobar esto y yo creo que es importante recordar que después de que tuvieron esta conversación se reunieron el presidente Zelensky y el presidente Trump y sin embargo ni siquiera había habido ninguna conversación a lo que se refiere. Creo que ha sido una exageración de realmente una conversación en la cual el presidente sí efectivamente está el transcript, que lo hemos escuchado varios de nosotros, lo hemos leído mejor dicho el transcript y sin embargo se ha visto que no existe lo suficiente como para compreverse que hubo un intercambio de favores porque no fue así. Juan José, aquí la razón por la que se tiene que enjuiciar y si tanto el Senado como la Cámara Baja fueran objetivos destituir al presidente fue porque claramente cometió un delito que está prohibido por la Constitución de los Estados Unidos y este delito fue que retuvo ayuda militar a Ucrania, pero le prometió que se la entregaría al presidente... Eso no está en la conversación, estás mintiendo, no estás mintiendo, no está en la conversación. Un momento Adriana, vamos a terminar con... ...entregaría a Ucrania estos casi 400 millones a cambio de que se investigara al expresidente Joe Biden... Eso es falso, no está en el transcripto, no es cierto, eso es una suposición. El argumento de los republicanos como de esta Adriana es de que eso nunca pasó, pero ella no sé si sea... Yo leí el transcripto, tú no leíste el transcripto, no es así. Un momento Adriana, un momento, yo ahorita vamos con... Pero yo sí soy egresado de una facultad de derechos y criminalmente cuando una persona intenta cometer un delito criminal, el solo intento constituye un delito. Adriana, ahora sí tu respuesta. No, no justifico falta de prudencia en algunas palabras o conversaciones del presidente Trump a través de los años que ha sido presidente y cuando era candidato. Lo que estoy diciendo es que no hay la evidencia para hacerlo. ¿Por qué es una distracción? Es una distracción porque se está usando el dinero de los contribuyentes para llevar a cabo este juicio político que sabemos que no va a llevar a nada. Es simplemente esa la muy carazón a la pregunta que hizo Jorge en lo que se refiere a que si se continúa, se trata las elecciones. Quiero ir con Oscar. Oscar, tú eres director de Ball Ground, Texas. ¿Cómo toda esta conversación está cambiando la dinámica en el estado de Texas? ¿Tú crees que Texas, que en los últimos años ha votado republicano, se está convirtiendo en un estado morado que quizás pudiera votar por los demócratas? Así es, Jorge. Creo que, o sea, reitero que es importante que estas audiencias den luz a lo que está sucediendo. Ahorita en el juicio, y no solamente en las audiencias, pero en esta elección está el credo. Si estamos confiando en nuestros funcionarios políticos y los que estamos eligiendo, más que nada. Lo que queremos saber, la juventud, lo que queremos saber los hispanos y lo que queremos saber los americanos es si en quien vamos a elegir es alguien en quien podemos confiar, que nos van a proteger, que van a tener el interés de nosotros antes que el interés propio de su reelección o cualquier otra cosa. O sea, Juan José, ¿a quién ves tú como posible candidato demócrata contra Trump? Bueno, yo pienso que está entre el senador Bernie Sanders y la senadora Elizabeth Warren. Yo pienso que los comentarios muy fuera de lugar que recientemente hizo el vicepresidente Joe Biden, en el sentido de que cuando alguien le preguntó cuál era su opinión, básicamente, sobre el hecho de que el expresidente Barack Obama había deportado a más de tres millones de trabajadores indocumentados, su contestación fue completamente inapropiada, ¿verdad? Adriana, ¿quién ves tú como el posible candidato del Partido Demócrata contra Trump? Yo creo que va a ser el vicepresidente Biden definitivamente. Y ahora que ha entrado a la contienda, el señor Bloomberg, yo sí le veo un movimiento que se va a mover. Este, Pete Wojjevic, él tiene muchísima persona que le sigue y que sabemos que está entre los cuatro más altos. Yo creo que Bernie Sanders y Warren se van a ir para abajo y efectivamente el resto de todos los demás, porque es un izquierdismo tan extremista lo que estamos escuchando, un gobierno engrandecido, donde se van a subir los impuestos, donde no hay dinero para poder apoyar todas esas propuestas que tienen de legislación, que definitivamente estamos viendo a un partido demócrata tan de izquierda que eso no les hace ver con objetividad lo que quiere la gente americana, que es un gobierno limitado, tener menos impuestos, tener mejores empleos y tener nosotros, yo no te interrumpí, tener nosotros una economía como la que hemos estado teniendo ahorita en este momento. Oscar, adelante. Sí, bien brevemente quería decir que algo que estamos en riesgo es de que si ahorita el republicano es Trump y si los demócratas se siguen yendo al centro, ese centro se va a seguir moviendo a la derecha más y más y es peligroso eso. Lo que quiero recordar es que para las elecciones de marzo, que es el mentado super martes, que es donde básicamente se empieza a decidir quién va a ser el demócrata que va a correr en contra de Trump, del 78 al 80% de los hispanos a nivel nacional que van a participar en las primarias van a haber participado y creo que eso tiene mucho que ver. Adriana, Juan José y Óscar, gracias a Lucer por estar aquí. Gracias. Muchas gracias a ustedes.